Bueno, señora Rimadas, feliz Día Internacional de las Mujeres. Mire, España es un país reconocido internacionalmente. En solo una legislatura estamos siendo capaces de construir una nueva generación de derechos feministas. No solamente la ley Solo Si Es Si, o la ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, la ley trans y de derechos LGTBI, presupuestos históricos en materia de igualdad y políticas públicas feministas en cada año de la legislatura, el plan corresponsable, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones, intervenir el mercado de la vivienda o intervenir el mercado eléctrico, todas esas son políticas que benefician más a las mujeres, que ayudan a que más mujeres, especialmente las más precarias, las que crían solas, las que tienen más dificultades para llegar a fin de mes, las que siempre han permanecido al margen de las políticas públicas, puedan vivir mejor. Y yo creo que el problema que tienen ustedes es que defienden un feminismo en el que solo caben unas pocas, en el que no caben todas las mujeres. ¿Creen ustedes que el feminismo es que unas pocas rompan los techos de cristal, pero nunca se preguntan quiénes están en el suelo recogiendo esos cristales rotos? Y los feminismos ya apuestan por un feminismo en el que quepamos todas, usted y yo, señora Rimadas, pero también las racializadas, las que limpian y las que se ocupan de que en este hemiciclo usted y yo podamos estar interviniendo. Un feminismo para todas las mujeres, no solo para las pocas que pueden romper los techos de cristal, un feminismo en el que todas las mujeres y especialmente las más machacadas puedan despegarse de los suelos pegajosos. Y para eso hacen falta servicios públicos fuertes, sanidad, educación, dependencia, conciliación, que los que más tienen paguen más y una fiscalidad justa para financiar esos servicios, redistribuir la riqueza, el tiempo, los cuidados, invertir dinero en la lucha contra las violencias machistas, caminar de la mano de las personas trans y de las personas LGTBI y también dejar de blanquear y de normalizar a quienes niegan la existencia de la violencia machista, a quienes normalizan los discursos machistas y a quienes suponen una reacción ante los avances de los derechos de las mujeres. Así que, señoría, hoy las calles de este país se van a desbordar de ese feminismo en el que cabemos todas las mujeres y el problema, señoría, es que ustedes no se sienten cómodas ahí. Pero, por suerte, lo más importante no es cómo se sientan ustedes, sino que este 8 de marzo, otra vez, las mujeres desbordamos las calles de este país pidiendo más derechos.